...minutos que Aznar y Rajoy fueron reconocidos por la mayoría de los españoles, mientras que Zapatero no. Y les sigo recordando que en Francia tampoco han reconocido los de izquierda, las mayorías. Esto se lo digo, bueno, por la realidad. Porque la izquierda hace que el capital se vaya y esto produce desempleo e inseguridad y la vida sube. Y las personas no son ignorantes. Esto se lo dice Carlos Alberto Costas de París. Gracias por su atención como siempre.